¡Y por puta! Con las venas ya de su país Con la humanidad, práctico con el morador Y sufrando el cambio para La condición de la nación Y sufrando el cambio para ¡Gracias! ¡Cuánto, cuánto, cuánto es arroso, cuánto, cuánto, ¿no?! ¡Razene, éxatéuto! ¡No! ¡RénoUNO se maré, es morir! ¡RénoUNO se maré, es morir! Hoy en el borde hay violaciones, torturas, secuenos, desacredidos Más de aquel momento hay que tener desgastados en el tiempo ahí Equipo, no hay nada ¿Qué va a pasar? ¡Eso que es! ¡Recibirlo! ¡Este canje! 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 ¡Gracias!